La gente dice que esto es el pequeño hogar. Uno viene y lo atiende muy bien, de todo, a todo el servicio que necesita. Solo estos hospitales te dan el servicio al más rico, al más pobre, al más feo, al más hermoso, a toda la población. Se estaba esperando esto, que quisiera esto, porque imagínense. Uno tiene que coger para más por ahí y ya aquí ya se resuelve cualquier placa o yeso o cualquier cosa. Ya, ya, aquí ya estamos bien, estamos ready.